Que quería hacer varias cosas, la verdad, entre esas, pero creo que era ser chef. Hola, mi nombre es Romina, soy estudiante de la carrera de comunicación y realicé mis pasantías en la representación de Bolivia. Bueno, lo que más me ha gustado, como lo había mencionado, es el ambiente laboral. La relación que se tiene acá con cada persona es única, es desde que te relacionas con el representante, que es el gerente, como el jefe acá en la representación en Bolivia, y te llegas a relacionar con cada uno, hasta con las personas que nos ayudan acá, con la limpieza, con las meriendas. Es realmente una relación súper linda que se tiene con todos. Definitivamente lo que más me ha sorprendido es eso, el ambiente que se tiene, la relación que hay entre todos. Además el tema de trabajar con personas de distintas nacionalidades es algo súper bueno y enriquecedor, yo creo, porque puedes absorber un poco de la forma de trabajar que tiene cada persona y se aprende un montón de eso. Me diría que definitivamente se animen a todos los jóvenes que realmente les llama la atención trabajar en una institución internacional. Definitivamente háganlo en el BID, porque es una experiencia súper linda, súper enriquecedora. Al trabajar con gente de otras nacionalidades realmente aprendes un montón, absorbes el carácter profesional de distintas personas. Yo creo que esa es una experiencia que te hace crecer mucho como profesional y para empezar tu vida laboral, me parece que es la mejor escuela. Luego de haber visto todo este tiempo trabajando en el banco, desde adentro, cómo se maneja todo y haber visto el impacto que esto genera en mi país y en la región, es que me ha generado el interés por seguir trabajando en esto. En 10 años definitivamente me veo trabajando en proyectos de desarrollo, ya sea en mi país o en la región. La región te necesita a ti y a mí. Si te interesa hacer una pasantía en alguna de las oficinas locales, no dejes de visitar nuestra página de carrera.